Hola, soy Elisa Hortaliza y hoy vamos a ver cómo hacer composta en casa. Vamos a hacer composta seca, que es una manera como muy fácil de hacerla en una zona urbana, en donde tenemos vecinos, para que no vaya a oler fuerte, que ni siquiera huele mal. Una composta no debería de oler mal, pero creo que en algo como esto lo podemos hacer y es algo que no le va a molestar a nadie, lo podemos poner en cualquier parte de la casa. Vamos a utilizar nuestra materia verde, todos los restos, aquí ven el tamal que me desayuné, el mango que desayuné. Entre más picadas estén las cosas, más fácil se van a procesar. Estos son los secos, vamos a utilizar hojas secas. También podemos utilizar cáscaras de huevo, que está como en medio de lo seco y lo verde. Simplemente las trituramos, las acostamos un poco para que nos ayuden a que se descompongan más rápido. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a poner abajo dos centímetros de hojas secas. ¿Ok? Esto tiene hojas secas y un poco de acerrín. Lo extendemos bien. Segundo paso, vamos a poner nuestra materia verde. Dos centímetros igual de materia verde. ¿Ok? Que quede bien cubierta todo, lo extendemos por todas partes. Esta es como la clave del éxito, ¿eh? Que esté bien extendido y bien revuelto. Vamos a poner un poco de cascarón de huevo. Está lavado y está seco. Si yo lo pongo con restos del huevo, va a tener un poco más de olor y puede atraer animales que no queremos atraer. Vamos a hacer una lasaña vegetariana. Secos, verdes, un poco de cascarón de huevo. Secos, verdes, un poco de cascarón de huevo. Recuerden, el cascarón de huevo tiene que ir lavado y que esté seco de preferencia. Y súper importante, siempre terminar con hojas secas para que no se vengan las mosquitas, las chiquitas de la fruta, para que no huela, para que no atraiga ningún bicho que no queremos que esté aquí. Esta es una compostén seca. No es necesario que se riegue. Vamos a ponerle esto para evitar que entren los mosquitos blancos. ¿Ok? Lo ponemos esto y lo tapamos. Tú en tu casa lo puedes poner con cualquier cosita arriba, si es que lo vas a tener afuera, la intemperie, para que no le entre lluvia. No es mala la lluvia. Hay una composta que se hace al aire libre, pero simplemente nosotros, si ves que está muy seca tu composta, lo que vas a hacer es agregarle más verdes, o sea, agregarle más desperdicios de tu comida. Si le vamos a poner todos los desperdicios de tu fruta y de tu verdura, le puedes poner servilletas que no tengan aceite, tu fruta y tu verdura que no estén cocinados. Como todo el mundo sabe, el aceite y el agua no se llevan, entonces hacen el proceso de descomposición muchísimo más lento. Pueden poner servilletas, pueden poner cartón, que no tenga color, lo trituramos, lo ponemos y lo único que tienes que hacer es dejarla reposar. Hay un mito de la composta, que si tienes composta te llenas de animales. Ojo, claro que va a ser animales. Estos animales son microorganismos, son pequeñitos, que nos ayudan a la descomposición de nuestros alimentos. Por ejemplo, puedes encontrar cochinillas, puedes encontrar pequeñas lombrices, hay unos colémbolos, que son unos pequeñitos animales que van a vivir aquí adentro. No te preocupes, los necesitamos aquí adentro. Ellos están haciendo el trabajo de descomposición. Tiene que tener un color uniforme, que el color que predomine más sea el color marrón, porque puedes tener verdes, rojos, amarillos, depende de qué es lo que le fuiste echando. Tiene que tener un color uniforme, ¿ok? Hay una que se hace antes y otra se va haciendo después, por obvias razones, porque la estamos llenando. No pasa nada, lo que puedes hacer es sacarla. Si te encuentras un hueso de mango, lo regresas. Si te encuentras un hueso de aguacate, lo regresas. Si te encuentras una cáscara de algo, lo regresas. Puedes tener un cribador. Un cribador es como una malla de mosquitero, como un colador gigante. Y ahí la vas colando y va saliendo la tierrita. Y los desperdicios que no se han hecho bien, pues los regresas. No pasa nada. Y tú sigues así cada semana haciéndolo. Tiene que oler delicioso la tierra. En verdad huele como cuando empieza a llover. Y ya no debe de estar caliente. El proceso de descomposición hace que se caliente. Entonces, de hecho, si tú metes la mano, no es que te vas a quemar, pero vas a sentir calientito. Cuando ya esté fría, de un color uniforme y que huela delicioso, ya está lista nuestra composta. Este es nuestro resultado final de la composta. Si la ven, está negra, es tierra fértil. No es la tierra negra que venden en los viveros. Esto es composta. Huele, huele delicioso. Y es súper fácil de hacer. Esto es una gran forma de hacernos responsables de nuestra basura. Si ven, no ocupa mayor espacio. Hay mil cosas que podemos hacer. La verdad es solo cuestión de dedicarles cinco minutos para pensar por qué vamos a empezar. Entonces, háganlo. Y aparte que nos vamos a estar evitando ir a comprar composta para abonar nuestras plantas, nuestro huerto o para lo que sea que necesites tierra. Si no quieres poner un huerto, si no quieres tener plantas en tu casa, con que lo tires en el parque de enfrente y ayudes a que florezca ese parque. Pero hagámonos responsables de nuestra basura. Gracias. 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 Gracias.